¡Suscríbete al canal! ¡Leona! ¡Trae aquí a sus piedras! ¡No me diseñaron para saltar! ¡Darius! ¡Y aquí viene el home run! ¿Qué pasa? ¡Y un tío! ¡Ya me habéis manchado el hacha! Aunque es lo normal ¡Leona! Corre mi amor Seguidme y os enseño las tetas ¡Quiero verle las tetas! ¡Ven! ¡Ven! ¡Te vamos a ver lo tuyo, baby! ¡Casi! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡He necesitado mucha gente para saber cómo va a acabar esto! ¡Oh, no, Zira! ¡Ah! ¡Es hora de morir! ¡Zorra! ¡Aparta! ¡A tu cuerpo al culo! ¿Eh? ¡Nos esperabais? ¡Ah! ¡Ah! ¡Putos nobs! ¡Tu puta madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dejaron la cara de su pintor, guapa! ¡Woohoo! ¡Le has dejado cara de Poppy al pobre! ¡Je je je! ¡Woohoo! 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 ¡immajate si tuviera un arma de verdad! ¡Je je je! ¡Aaah! ¿Adónde vas, mirenada? ¡Este es mi bosque! ¡Woohoohoo! ¡Aaah! ¡Cómete esta, Zira! ¡Yiii! ¡Espera! ¡Oh! ¡Ya nada! ¡Y nada! ¡Mmm! Huele a la tinta rojo por aquí cerca. ¡Hola, churri! ¡La leche! ¡Ven aquí! ¡Mierda! ¿Cómo los dejan muertos? ¡Puta movilita de mierda! ¡Hijo de...! ¡Ataquea desesperada! ¡Jodete, Graves! ¡Jodete tú, guapa! Joder, ya está Graves haciendo de las suyas. ¡La leche! Vaya, parece que la he liado. ¡Gato! ¡Ha llegado el Nauti! ¡Ah! ¡Un gato que asco! ¡Toma, gato! ¡Ups! ¡Date que me pase! ¡Bua! 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 ¡No! ¡La he liado! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡A dónde está mi archivo! No me arrepiento de nada. Amigas. Más que amigas, Luna. Bueno, ahora harán respawn en 20 segundos y vuelta a empezar. Vaya mierda de Treyhard, si no me anormal. ¡Joder!